Alcaldesa San Bartolomé de Tirajana, jornada de puertas abiertas en el municipio de San Bartolomé de Tirajana y bueno, y hasta al realizarle las preguntas, si hay algo que le encanta a los niños es precisamente la bocina. Hoy es un día para pasar en familia en San Bartolomé de Tirajana y concretamente en la policía local de nuestro municipio. Todas las sirenas que oímos, todo el despliegue de recursos, de drones, de ambulancia, de vehículos de seguridad y de cuerpos de seguridad es porque hoy hemos querido pasar un día en familia y dar a conocer a las madres, a los padres sobre todo, a los más pequeños en qué consiste el trabajo y la labor de los cuerpos y miembros de la seguridad. No me canso de decir, está poco valorado y es súper importante que la gente conozca así en un día festivo, en un día de descanso de la mano de tu madre, de la mano de tu padre, de hermanos, de familia, de primos, amigos, pues puedan conocer eso. Los bomberos, policía local, Cruz Roja, Protección Civil, todo aquello, el despliegue que tanto esfuerzo hemos hecho en este mandato para dotarlo de los recursos necesarios para nuestra seguridad y, cómo no, la formación a cada uno de ellos. Este próximo jueves también día de distinciones y honores en el municipio de San Bartolomé de Tirajana a todos esos policías que se han retirado. Sí, hoy es un día más lúdico, más de diversión, más de conocer, de tocar, de incluso a los perros policía, la unidad canina, lo que te decía, los drones, de poder palpar, subirte a un coche, tocar y escuchar, ¿no?, las sirenas como las escuchamos, para que conozcan la labor de los cuerpos de seguridad de San Bartolomé de Tirajana. Y, cómo no, como tú también decías, es importante la labor también de reconocimiento. Me parece fundamental también que en los próximos días hagamos un reconocimiento a aquellos que han hecho una labor muy importante y, sobre todo, a aquellos que se han jubilado, se jubilan, que han prestado muchos años de su tiempo, de su vida, de su trabajo y de su sacrificio para velar por nosotros. Vamos a un poco a acercar la fuerza de seguridad a la ciudadanía. Exacto, es acercarlos porque a veces se ve lejano, a veces no conocemos qué labor desempeñan y, sobre todo, para los más pequeñitos, que vean lo importante que es y que puedan tocar, que puedan palpar, que puedan jugar, que de una forma divertida puedan acercarse y, sobre todo, para mí es importante que hoy puedan ver todos el despliegue de material que hemos adquirido estos tres años de mandato, de vehículos, drones, linternas, spray, emisoras, un sinfín de material, vehículos, tanto de bomberos como de protección civil, como de la Policía Local de San Martín, y, cómo no, también la labor que desempeña Cruz Roja en nuestro litoral.